Kylian Mbappé no tendría las puertas cerradas al 100% en el Real Madrid y si habría alguna posibilidad para que pueda vestir la camiseta blanca en un futuro no muy lejano. Si eres madridista, esta información seguramente te interesará, porque en Inglaterra aseguran que el conjunto blanco y Kylian Mbappé han retomado las conversaciones para llegar a un acuerdo. Un Mbappé que no está al 100% feliz en el PSG, así lo ha dejado de mostrar en varias maneras y que apuntan en Francia particularmente que ha pedido su salida del conjunto parisino. Y en esa situación el Real Madrid vuelve a aparecer en escena de acuerdo a la información en Inglaterra. Mbappé amplió su contrato hasta 2025 con el PSG, pero estaría dispuesto a rescindir de ese mismo contrato. El Real Madrid por su parte prepara mil millones de euros para poder pagar la cláusula del jugador y también el traspaso. Eso sí, el Real Madrid, según informan desde Inglaterra, le ha dejado claro al jugador que esta sería la última oportunidad que le da, que tiene que tomar las cosas en serio para poder concretar algo serio precisamente y de esta manera evitar problemas como lo que ocurrió en el verano pasado, cuando el Real Madrid pues literalmente quedó sorprendido cuando Mbappé anunció su ampliación de contrato con el conjunto parisino y ya no dio la palabra a Florentino Pérez, el presidente del club. Por lo que en este momento entonces el tema Mbappé-Real Madrid vuelve a sallar en el mundo del fútbol.